Llegó el cuadrangular 420. Nelson Barrera Romellón se convirtió el pasado domingo 30 de mayo en el segundo mejor hombronero de todos los tiempos de la liga mexicana luego de más de 20 temporadas jugando en el circuito veraniego. Bueno, Gustavo, yo creo que es una satisfacción muy grande en mi vida, en mi carrera. De 23 años de jugar béisbol, yo creo que ha sido algo inolvidable. Con 43 años de edad, el famoso almirante superó su más grande obstáculo, el tiempo. Recordemos que el primer lugar de grandes cañoneros mexicanos lo ocupa el Superman de Chihuahua Héctor Espino con 453 cuadrangulares. Seguido ahora de Nelson y en tercero se ha quedado Andrés Mora con 419 palos de vuelta entera. Y hablar de Nelson Barrera es hablar de profesionalismo, de amor, de entrega a la camiseta. En una palabra, es hablar de béisbol. Y en este lado derecho de la caja de abateo es en donde Nelson Barrera ha dado tantos cuadrangulares en su vida. Efectivamente, Nelson despedazó a sus rivales jugando para los Diablos Rocos del México durante 14 temporadas. Una familia, una familia en donde yo jugué por espacios de 14, 15 años. Un equipo donde yo me he identificado muchísimo y esperemos en Dios, como te voy a repetir, a largo plazo las cosas se den para poder concretar un anhelo más en mi vida. Sin embargo, los guerreros de Oaxaca representan algo muy especial en su carrera. Oaxaca para mí mucho, una ciudad que me acogió con los brazos abiertos, que me dio la oportunidad de volver a demostrar que podía tener posibilidad de jugar dentro del terreno de juego. La organización que me dio la oportunidad de dirigir y que, gracias a Dios, salieron las cosas y quedamos campeones. Sin embargo, Barrera reconoce que el final de su carrera está cerca. Esto es casi seguro, Gustavo. Yo creo que acabando la temporada vamos a tomar una decisión. Las piernas se me han lastimado las dos y ando jugando a base de inyecciones y a base de calmantes y la verdad, me siento muy fatigado, muy cansado. Pero ahí está la constancia de Nelson Barrera, un inmortal que tiene bien ganado su ingreso al Salón de la Fama de Monterrey, Nogoleón y también el premio Televisa Deportes. Muchas gracias a Televisa.